Corre la posta En la descripción André a su nombre linda Morena de pelado Tenía mis respingaditas Le daba vuelo a la vida Sin pensar en ti a su novio Le había hallado su movida Y es decir que años tenía Esta joven estudiante Por la calle de los reyes Se la pasan suspirante Por el amor que perdió Le llora y sigue adelante A todos aquellos que se visitaban La parecida A la racista que está pidiendo también A la racista que está pidiendo también Y no estamos buscando El de la racista que está pidiendo también います